¿Viene llegando o saliendo? ¿Viene llegando o saliendo? ¿Que quieren? ¿Algo mas que quieran? Cuida A ese se va a salir ahorita Se esta moviendo El de Mickey con Ayaleen sale a las 7 y 10 ¿7 y 5? El de New York sale a las 7 y 10 ¿Fue comprado? Tienen que al menos dos aviones Y no caben Creo que poquito gasto fuera Todos con pizza Imagina este camión tan chiquitito Ya conoce el aeropuerto Yo como a los 15 ya empezando con la fila Niño Mira el video Más abierto no lo puedes tener la teta De Gonzalo lo quiero la teta de chiquito También ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que alegre anda ¿Por qué hasta está que alegre? Shhh Qué fue el papel ¿Que fue el papel? Lo que fue el papel Que fue el papel Que fue el papel ¿Qué fue el papel? ¿El papel? ¿El papel? Mira ¿Le gusta el papel? ¿Le gusta el papel? ¿Era va a salir? ¿No Wendy? Él no sale y no lo menos como unos 40 minutos ah también cita eso va a salir cuando dice se llama la blanca como zomba creen a creo que ya va a levantar de la planta si es que él va a salir que ella mayor a mickey ahora gente se quiere ver la reacción yo creo que ya la han visto por este vídeo no se pierdan que fue viejo que pasó que empezó a votar a bravo se asusta tanta gente está bien lleno de aeropuerto de aquí a por dentro y que puede comprar pollo y hasta la cilina hasta la cilina y comprando a ver que no está comprando a mí que se va en el de las a los ángeles han oídos a creó nuestro anote llegada los de salida ya lo pusieron ya pero vi que ya ahorita las entre las seis y las siete van tres vuelos por los ángeles porque es que hay salvadoreños si mientras está para guatemala si no tomará paco aunque sea guatemala también parece a un sacarle de las casas aquí a la media hora no es media hora porque para méxico dicen que no se hace una hora o dos horas y américo y vamos a tema la mucha un avión pero con la de toda la cosa y voy a empezar a evitar a medio avión despertar a toda la gente no se evitara oigan lo que tanto quería escucharme lo que tanto decía que el crédito emocionado ya empezar a poner fotos con el bar volado de serano no comproba de eso ya estoy vamos nos dijo que el agua y si entonces y se fue mi cámara bueno ya ya no cámara esta mire también a parte de los ángeles personas 625 pero mi quisimos antes de los ángeles las 7 y 5 los ángeles 75 de que me lleva para los ángeles desde que gente me lleva para los ángeles los que son de ahí de california si quieren ir a conocer a mickey y quieren escribirle escriban y ahí pueden quedar los ángeles los ángeles los ángeles los ángeles y el número de 714 de 44 y hoy se acabó a cámara de la casa abuela diablo porque bueno ya me montaron ya me montaron o qué por rápido por rápido entonces no hubo tanto tanto complicación y nada que bonito gracias a dios que dios le concedió y 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 este y 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 hasta la próxima